Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Tras la confirmación de contagios en la cúpula chavista, Nicolás Maduro dijo que Venezuela sufre una invasión de coronavirus desde Colombia. El dictador venezolano aseguró que Iván Duque está atacando al país a través de los pasos ilegales de la frontera. Si no fuera por los trocheros, estaríamos disfrutando de la flexibilización total, así afirmó. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Maduro declaró este sábado que Venezuela sufre una invasión del nuevo coronavirus desde Colombia, un país al que su gobierno ha acusado de ser responsable de cerca de un tercio de los más de 9.000 contagios confirmados por el régimen. Nosotros tenemos el ataque del virus colombiano que manda Iván Duque con los trocheros, dijo Maduro en alusión a los integrantes de mafias que actúan en los pasos ilegales en la frontera entre los dos países. Maduro apuntó también a una presunta excepcionalidad del caso local. Esto es solo en Venezuela. Ningún país del mundo está sometido a una invasión del virus de otro país, añadió durante una reunión de trabajo virtual con gobernadores y alcaldes. Maduro ha dicho que en las últimas semanas cerca de 60.000 venezolanos han retornado al país a través de pasos ilegales y sin someterse a la cuarentena y los controles que impone su gobierno desde mediados de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagios. Esta vez el líder chavista aseguró que estos retornados contaminan a su familia y a los vecinos, al volver de Colombia y otros países contagiados del coronavirus SARS-CoV-12. No hay ningún país en el mundo que tenga el problema de los trocheros si no fuera por los trocheros. Venezuela estuviera totalmente controlada y sin ningún brote de COVID-19 al día de hoy y estuviéramos disfrutando de la flexibilización total de la vida laboral social. Así prosiguió. Según el último partido oficial, 9.178 personas se han contagiado del nuevo coronavirus en Venezuela, de las cuales 85 se han ido. De estos casos, asegura Venezuela, un tercio o más de 3.000 casos provienen de Colombia. Días atrás se conoció que figuras importantes de la dictadura como Diosdado Cabello y Tarek El Aysami también estén enfermas de COVID-19. Estamos combatiendo el virus colombiano, insistió Maduro, una retórica similar a la empleada por Donald Trump, quien habla de un virus chino por su país de origen. Semanas atrás, Maduro denunció que su par colombiano organizaba el retorno de venezolanos a los antes que ponía de alguna manera en contacto con el nuevo coronavirus, como una forma de disparar la tasa de contagios y crear una emergencia sanitaria en Venezuela. Ante esta sospecha, el régimen estableció fuertes controles sanitarios con apoyo de la Fuerza Armada en los pasos fronterizos con Colombia y Brasil, y ordenó un protocolo de cuarentena obligatoria para todos los retornados. Esta misma jornada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que al menos 160 militares que han ejecutado estas labores de control se han contagiado de COVID-19 sin ofrecer mayores detalles. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.